La primera imagen de Sevilla Atlético no son los jugadores, es el entrenador de su trabajo que está haciendo. Tiene a Sampoli en el primer equipo, tiene una estructura de portero increíble, está en Champions, está peleando ahí en la liga, pues voy a aprovecharlo. Siempre ha estado conmigo, cuando necesitaba un padre cerca, estaba ahí, cuando necesitaba un hermano mayor, estaba ahí, un amigo también estaba ahí, como un compañero también en la selección estaba ahí. ¡Suscríbete al canal!